Hola mis amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera. Hoy en mi clase vamos a hablar de un tema que conecta de muy buena manera la literatura y el cine. Hablaremos acerca de los narradores. El cine y la literatura han tenido cruces y también han tenido dificultades, pero una de las cosas que pueden compartir en algunos casos es el tema del narrador. En la literatura siempre hay un narrador porque el insumo de la literatura son las palabras, pero en el cine no necesariamente hay un narrador, aunque sí hay un punto de vista. Nos vamos a basar en esta pequeña clase de tres minutos en un escritor y teórico literario francés llamado Gerard Ginette que establece unas tipologías, unas categorías que me parecen bien interesantes sobre los tipos de narradores cuando los hay en el cine, que es importante decir que no siempre existen los narradores. Primero que todo hay que decir que los narradores pueden estar en INN, como estoy estando yo en este momento, un narrador en el que estamos viendo mientras se está hablando, pero también podemos tener narradores en off que no se ven, pero escuchamos su voz a lo largo de la historia. Entonces la tipología de Ginette habla de dos cosas principales. Primero que todo, lo diegético. Si usted no sabe qué es lo diegético, lo invito a que aquí en el canal busque el video que hicimos acerca de la diegésis en el cine. ¿Qué dice Ginette frente al diegético? Dice que el narrador puede ser parte de la historia, puede ser el protagonista de la historia o puede ser alguien de afuera que cuenta la historia. Y allí hablamos del narrador heterodiegético, como aquel personaje que cuenta la historia sin que necesariamente la haya vivido. Por eso se habla de heterodiegético porque no hizo parte de la historia. Vamos a utilizar una metáfora de un choque. El narrador heterodiegético va a contar el choque sin haber vivido el acontecimiento, simplemente porque alguien le contó que hubo un choque y él va a contar esa historia. Si esta persona hizo parte del hecho o fue testigo presencial del hecho, podemos hablar de un narrador homodiegético, aquel que cuenta la historia habiéndola presenciado, habiéndola estado allí, pero sin tener una participación directa en ella. Y el tercer tipo de narrador, que es el narrador autodiegético, pues ya es alguien que participó activamente en el choque, es uno de los dos conductores, que estaba en uno de los automóviles y que por eso cuenta su propia historia. Ejemplos de cada uno de ellos tenemos muchísimo. El narrador heterodiegético es el que suele estar en los cuentos de hadas, por ejemplo, que cuenta una historia que ocurre en un reino muy lejano, sin que necesariamente él haya participado allí. El homodiegético es aquel narrador que conoció un personaje, pensemos por ejemplo en Social Redemption, la magnífica película de la que también hicimos acá una presentación, en donde el narrador es alguien que conoce a Andy, el protagonista, pero no es Andy. Un hombre que nadie había visto antes llegó al Main National Bank. Hasta ese momento no existía. Y luego tenemos el narrador autodiegético, y el caso más concreto sería Forrest Gump, que cuenta su propia historia en primera persona. La segunda modalidad que utiliza Jeanette para hablar de narradores tiene que ver con la focalización. Y la focalización es ¿qué tanto sé yo de la historia? Aquí Jeanette nos plantea tres tipos de narradores. El narrador con focalización cero, que es aquel que no tiene una focalización porque lo sabe absolutamente todo, también conocido como narrador omnisciente. Es el narrador casi propiedad de Dios, que lo sabe todo, no solo las acciones, sino también los pensamientos de los personajes. Tenemos otro narrador con una focalización externa, que es aquel narrador que lo conoce todo desde afuera, pero no puede hablar de los sentimientos de los personajes. Y finalmente tenemos el narrador con focalización interna, que es aquel narrador que al mismo tiempo es un personaje y que solo nos puede contar las historias desde su propio punto de vista. Así las cosas, mis amigos del cine, pues siempre el narrador tiene un punto de vista y tiene también una información que posee acerca de las historias y cuando se usa en el cine, que vuelvo y lo digo, se usa en algunos casos nada más, pues tiene una función específica muy importante, que es llevar el hilo conductor de la historia. Como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal, a que activen las notificaciones y a que compartan con sus amigos este contenido, para que nuestra comunidad de amigos del cine siga siendo cada vez más grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!